Cuando la barca se va que solito se queda en el amor quién sabe si volverá la barquita de su pescador Las olas rezando van su plegaria a la Virgen del Mar La brisa teje un refrán con acordes de un viejo cantar Enamorado del mar yo nací Enamorado del mar yo nací Canto mi amor al cielo azul y a las estrellas Y en el vaivén de mi hogar canto por ti Enamorado del mar yo nací T'la larara T'la larari Las olas rezando van su plegaria a la Virgen del Mar La brisa teje un refrán con acordes de un viejo cantar Enamorado del mar yo nací T'la larara T'la larara T'la larari Canto mi amor T'la larara Al cielo azul y a las estrellas Y en el vaivén de mi hogar Canto por ti Canto por ti Canto por ti Enamorado del mar y de ti T'la larara T'la larara T'la larari T'la larari Enamorado del mar Enamorado del mar Enamorado de ti Enamorado del mar Enamorado del mar Enamorado del mar Enamorado del mar